Sé que me felicitaba a usted maestro, con dos mujeres, parece cantante, muy bien. Pensé que era la vecina cuando ya venía aquí, si me equivoqué, pensé que ya venía a la vecina. Aquí ustedes tienen que hacer la biografía, mujeres. Hagan la biografía. Es ninguna aberración sexual, pero me gusta ver que andar en cuero, en culpa de tus hechos a ver mujeres. Y que no sé no la verdad. Solo por qué me gusta la patriciaría, y por qué tú no escondes en tu poesía. Por eso es que me gusta, estoy como él. Incluso sepa de libros de más. Siempre hay veces que te quedes como ahí detrás. No dudaré, no puedo verte sin duda. Venga, 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 venga. Andes unes. Para encontrar los esfraces de afuera. De una mejor manera. Y una mejor lugar. Es duda que no habrá diseño, que te quede mejor que le tuviera gustar a tu tibura. Me excusa que cuando un interno te he visto Me acordó que sería como capaz de la hermosura Me excusa que la naturaleza no se equivocan Si tú hubiese querido con ropa Con ropa voy a tener el partido Deja llenarme de tu mundo es tu ley Para decirle por tu amor ¿Cuánto? Aunque sea un momento Un momento terrible en la vida del hombre Un momento asustado, nervioso Sin saber qué hacer A mí no me ha tocado pero me faltaron lo que hacía Y ahora que por ti me tengo sí Estuve precisamente en frente Un momento que no cortó la mente Y tú te sufriendo es un poder rota Mujeres! Y si se sienten un poquito locas Un momento que no cortó la mente Esta noche Tiene que ser a sol y mi visión Y se pende el juicio Último por Ecuador Me excusa que no hay diseño Que te quede mejor Que te tuviera gustar a tu figura Me excusa que no haya un infierno Que he visto una flor Sería como capaz de la hermosura Yoten que tu missions связ Castan en la naturaleza Lo tengo y mi visión Y si montre el penícero ¿Cuánto? robarte ¿Cuánto? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el factor? ¡Gracias! ¿Cuál? ¡Tú y yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Minuto, Juana? ¡Me quiero! ¡Yo también lo quiero! ¿Cuál? ¡Me quiero, mujeres! ¡Yo le vengo! ¡Eso es el ayuntamiento de Morena de Márquez! ¿Cuál? ¡La Benícola! ¡La Benícola! ¡La Benícola! A ver... Las cuatro décadas no las podemos contar. ¡Gracias! ¡Y tú y yo! ¡Esa señora hoy día está cumpliendo 128 años en el Jalil Barras! ¡Ay! ¡La pobre hija! ¡Y tú y yo! ¡Y tú y yo!